chalecos a pruebas de bala hola amigos bienvenidos su canal campo demolición en el día de hoy para la familia de campo demolición ahora en el día de hoy como ustedes vieron incluso en el vídeo que salió hace poco que hicimos en la feria de miami también otro amigo allí que me conoce haberme visto me regaló este este chaleco a prueba de bala ok y hoy se los traigo para mostrarles que es el primer nivel ustedes vieron si no lo vieron denle un vistazo a este vídeo ok hay varios niveles y este es el nivel que hoy vamos a usar no que esté en realidad es flexible algo flexible ok a según él me explicaba incluso ustedes lo ven en el vídeo este este chaleco aguanta o los impactos no el el rifle no puede aguantar en otras palabras esto sería para 9 milímetros incluso me hablo si mal no recuerdo de 44 mano algo así 357 si más no recuerdo 40 y hasta el shotgun ok que aguanta este este chaleco no ok de todos modos yo me dije bueno vamos a hacer una prueba en ese rango no entre 9 milímetros de 45 que es muy potente también 45 y 40 quiere decir que en este vídeo le voy a estar disparando dos disparos con 9 los disparos con 40 y dos disparos con 40 con 45 fulmero ya que porque porque es la bala que más típicamente se usa ok no es una bala que propiamente es para defensa personal sino más bien es un proyectil de uso militar porque fulmero ya que quiere decir que de ojiva sólida no puede llamarlo en español porque porque es de más penetración entonces esa la intención de este vídeo buscar un proyecto como estos que sean de mayor penetración por ejemplo lo que voy a estar usando en 9 milímetros ok de 7 ok de 115 de 115 green ok lo que voy a estar usando es también de la 40 me da un hueso 180 green no y bueno velocidad y la 45 está usando lo mismo no traje la la caja ok este amigo jorge lo pueden localizar déjame ver porque tengo aquí si están interesados en adquirir algún chaleco lo pueden localizar aquí ok incluso este es su número de su celular se pueden contactar con él su nombre es jorge este es su negocio ok ellos hacen todo tipo lo podrán ver en las descripciones como lo hice en el vídeo donde él nos jorge que está esta placa yo pongo todas estas descripciones abajo en el vídeo no pero bueno de todos modos lo voy a hacer nuevamente en este y voy a poner toda su información en caso de que alguien esté interesado tiene muy buenos precios y quisiera hacerle comprarle comprarle un chaleco lo mismo en este país como en otro país porque incluso me comentó de que ellos exportan también esto este chaleco no así que qué les puedo decir le voy a estar tirando como le dije mira mira con lo que le voy a tirar hoy le voy a tirar con 9 milímetros que les traigo como les dije porque ya la estoy sacando a pasear la 9 milímetros donde pro ok en 9 milímetros ok con esta le voy a disparar 9 le voy a disparar con la con la six hour p3 20 en 40 la limpia y le voy a disparar con la 9 11 en 45 son las armas que voy a estar utilizando y con un remington mi favorito un remington 870 creo que se ve bien ahí un remington 870 y con los la munición que voy a estar usando cartucho nosotros solemos decirle doble 0 de 9 perles que voy a estar utilizando que lo que comúnmente se utiliza como defensa personal es lo que generalmente usan porque son 9 perles los que tiene este cartucho así que sin más voy a instalar esto le vamos a estar disparando a 10 yardas así que una distancia considerable y como les digo voy a empezar por la 9 así que voy a instalar esto y ya regresamos bueno amigos aquí estamos de regreso ya como vieron le puse el chaleco a prueba de bala que es el nivel más bajo de acuerdo a lo que me estuvo explicando jorge es el nivel más bajo ok de los que tenía y en el show por eso le digo denle un vistazo a ese vídeo si es que no lo han visto y eres nuevo en el canal puede darle un vistazo para que vea los distintos niveles que él tiene y que incluso me dijo que no va a estar facilitando para que le podamos hacer pruebas de este tipo porque en realidad es la primera vez que que hago hacemos un vídeo de este de esta de esta índole no así que sin más vamos a gracias jorge sin más vamos a dispararle con la 9 como les digo voy a hacer dos disparos con mi nueva adquisición gracias a mi amigo domingo ok que nos seguió la la thunder 9 pro así que voy a hacer dos disparos ups salió volando como pueden ver ok no salió del laga sin embargo en el tanque hay como un aboyado hoy no pero estos fueron los dos disparos y los proyectiles se nota que están aquí adentro los estoy tocando pero como vieron uno entró aquí el otro entró aquí pero no salió nada quiere decir que con el 9 milímetros no pasa nada ok te dará un golpe tal vez te puede partir una costilla pero no hay penetración de que proyectil te pueda impactar ok en esta ocasión ahora le voy a estar disparando con la p3 20 six hour en calibre 40 le voy a hacer dos disparos ups como vieron no salió tampoco el proyectil con el calibre 40 ok esta fue la penetración que entró aquí aquí lo siento está aquí atrás pero como ven no no se nota inclusive yo siento más el 9 milímetros que el 40 quiere decir que 9 por su velocidad avanzó más y también arreglar para hacerle el otro disparo bueno amigos de nuevo listo vamos a efectuar el segundo disparo con la p3 20 en calibre 40 Se volvió a caer Como pueden apreciar Este fue el primero, este fue el segundo Del 40 Estos fueron los dos de 9 milímetros Estos dos son los de la 40 Que entraron por aquí Pero no hay No hay nada por atrás No salió Así que ahora Vamos a arreglarlo Bueno aquí estamos otra vez Ahora le vamos a estar disparando Dos disparos igual Con la 45 9-11 A ver como nos va con la 45 Se asustó Como vieron Dije 45 y se cayó Se asustó Vamos para allá Ups Ok Este es el impacto Del 45 Como les dije Estos son los dos del 9 Los dos de la 40 Y el primero Del 45 Ok Según me estaba explicando El amigo Jorge Esto aguanta Una gran cantidad No me recuerdo exacto Si eran De 15 A 30 proyectiles De 9 milímetros No sé que cantidad Pero él les puede Él les puede explicar Ok Con más facilidad Como pueden ver El 45 Tampoco Pasó No Así que quiere decir Que Aguanta el 9 Ok Aguanta el 9 No lo pasa El 40 El 45 No lo pasa Sin embargo Voy a ir a mostrarle Después con la cámara El impacto que le hace Al tanque ¿No? Al tanque plástico Quiere decir que No sé si ustedes logran Apreciarlo desde ahí Pero después voy a acercar La cámara Para que lo vean El impacto Se nota Que si nos golpeara Algún proyectil de esto Pues lo vamos a sentir ¿No? Nos va a golpear Es fuerte Pero No hay penetración Quiere decir que Sobrevivimos el ataque Déjame ponerle La ropa De nuevo Ok Vamos a efectuar El segundo disparo Que no se aguanta Siempre se cae Está calientico A ver si lo saco Ok Aquí pueden apreciar Aquí pueden apreciar El calibre 45 Está calientico Acabado de salir del horno Ok Ese fue el otro disparo Que hice Bueno Después Después lo rompo Y saco algunos más Pero bueno Ya vieron El calibre 45 Vamos a vestir Bueno amigos Ustedes vieron Los dos disparos Con 9 Con 40 Con 45 Y como vieron No pasa Ahora le voy a tirar La vamos a disparar Con el doble 0 Con 9 perles Como les mostré Aquí si creo Que Les pudiera decir Que el impacto Va a ser devastador Voy a ponerle Uno No creo que Que sea necesario Dos Por el impacto Que va a ser Que espero Que va a ser Así que Nada Vamos para allá Si 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 definitivamente Como pudieron apreciar Está Está De más Que haga Otro disparo Porque Como ustedes Vieron A ver Si se Alcanza A ver Ahí Ustedes Vieron A donde fue A parar El tanque Lo tumbó Y el chaleco Miren A donde vino A parar Ok No No Aquí no Aquí la situación Es otra Pero fíjense Es interesante ¿No? Ustedes vieron El impacto Que hizo Es Es Increíble Es Increíble Déjame Bajar la cámara Un poquito Para que Ustedes Puedan Ver Es Increíble El impacto Ok Es Increíble El impacto Que hizo Espero Que se Esté Viendo Bien Ahí Aquí Tenemos Otro Proyectil Ok Este Era El 45 40 Creo Ustedes Están Viendo Bien Ahí Fíjense Aquí fue Donde Le pegó ¿No? Con El doble Cero De Nueve Perlas Pero Sin Embargo Déjame Mostrarles No Salió No No salió Ninguno De los De los Perles Salió Después les voy a mostrar El tanque Pero ningún Perle Salió por el otro lado El impacto Como ustedes vieron Por eso Me lo imaginé Que estaba Además Que Hacer otro Otro disparo No No hace Falta Hacer Otro Disparo Porque Es Obvio Que Que Era De Esperar Este Resultado Pero Es Increíble Es Increíble La fuerza Que Tiene Aquí Estoy Sacando Los Los Proyectiles Quiero Decir Que Es Demoledor El Impacto Que Ocasiona Por eso Es Muy Popular Y Yo Inclusive En El Video Que Hice Cuál Era La Mejor Arma Y Munición Para Defensa Del Hogar Yo Me Refería Que No Era Muy Bueno Este Este Cartucho Este Proyectil Calibre 12 Porque Precisamente Por Por El Impacto Que Hace Que Es Muy Fuerte Entonces Le Las Paredes Típicamente En Este País Todas Son De De Ese Cartón Que Muchos Amigos Me Dicen No Pero Mi País En El Mío También Amigo Acuérdense Que Yo Soy De Origen Cubano Nacido En Cuba Y En Mi País También Eran Las Paredes Interiores Eran De 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 Ladrillo Bloque Ladrillo Ok Dos Cuatro Seis Me Faltan Más Pero Bueno A lo que Voy Aquí Se cayó Este Un Nueve Un Nueve Mil Mira Y Sigue Saliendo Esto Es lo Que Hay que Sacudirlo Esto Es lo Que Hay que Sacudirlo Esto Parece Parece Una Maraca Está Lleno De Yo Buscando Buscando Bueno Dos Cuatro Seis Siete Me Faltaron Más Porque Este No Creo Ah Mira Este También Este Parece Que Copió Dos Cuatro Seis Ocho Me Faltaría Uno Este Es un Nueve Un Cuarenta Ok Como Pueden Apreciar Aquí Tengo Los Dos Cuarenta Cinco ¿Dónde Está Dando Lugo Eh ¿Saben Que? Se me fue de capricho Tengo que Tengo que Tengo que Encontrar Los Otros Chicos Me gustaría Mostrar Ey Ey Se cayó Algo Se cayó Algo Yo Con Lo Segado Que Estoy Ya Se cayó Algo Se cayó Un Proyectil Cuál Habrá Sido No Tengo Idea Yo Que Ni Con Espejó Lo Veo Bien A Ver Si Después Lo Veo Mira Aquí apareció El otro Ok De los Del El 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 No No Nada Si se ponen a analizar Amigo No Quiere decir Que miren Cuán efectivo Es este Tejido Increíble Es Increíble Que Si se ponen A analizar Ninguno Ninguno De los Proyectiles Pasó Más Que Uno Dos Tres Cuatro Entre Cuatro Nada más Si Cuatro Fíjense Fíjense Lo que es Este Material Que En realidad Los Proyectiles Pasaron Uno Dos Tres Cuatro Porque este Está Bueno Este no está Ni perforado Le diría yo Pero bueno Vamos a poner Que pasó Cuatro Porque En este Último No se ve Que tenga Orificio Alguno Quiere decir Que Es increíble Es increíble El El aguante Que tiene Este Material Que Miren Cuantas Capas Tiene Y No pasó No pasó Las otras Capas Y Como Ustedes Vieron Le Estuvimos Tirando A A 10 Lardas Yo Incluso Me Acerqué Más Con La Escopeta Con 12 Y Como Vieron Es Impresionante El Impacto Que Hizo Ok Aquí Estoy Sintiendo Como Vieron Es Impresionante Me Faltan Dos Se Tienen Que Haber Caído Pero Bueno En Otra Ocasión Se Los Muestro La La Cuestión Es Que Me Alegro Que Que Haber Le Hecho Esta Prueba Ok A Este Chaleco Y La Verdad Que Estoy Muy Contento Con La Calidad De Se Lo Recomiendo Indiscutiblemente Que Versa Pro Ok La Versa La Pro La 9 Milímetros Ok La Thunder Aquí Esta Ya La Tenemos Gracias Domingo Como Vieron Me Alegra Haberle Hecho Esta Prueba Y Jorge De Verdad Que Lo Que Haces Como Vieron Él Es Dueño De Ese Negocio La Gente Joven Tiene Muy Buena Calidad Lo Que Hace Todo Tipo De Blindaje Inclusive El Auto De Que Me Voy a Reservar Que Cristales Todo Todo Tipo De Blindaje Ellos Lo Hacen Así Que Si Estás Interesado Tanto Fuera O Dentro Del País En Adquirir A Este Producto El Cual Se Lo Recomiendo Y No Porque Mario Te Regaló Uno Y Tú Dices Que Bueno No 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 Es Que Lo Probamos Ustedes Lo Vieron Le Disparé Con 9 Le Disparé Con 40 Le Disparé Con 45 Incluso Le Pueden Pueden Ver Se Pueden Ver Este Fue El Impacto De La Escopeta Ok que en realidad aquí hay un impacto de los proyectiles también pero bueno como todo se concentró aquí este es el impacto que le hizo la escopeta con el 9 perles doble cero y mire el estrago que le hizo quiere decir que nos va a romper una costilla nos va a golpear fuerte pero no hay penetración quiere decir que los perles los proyectiles no nos va a entrar a nuestro cuerpo vieron la cantidad de layers de capas que tiene y ninguna de estas las pasó yo diría que si aquí hay 5 15 20 30 30 y pico 40 esta capa fácil tiene yo le diría él dice que no que el fusil no los pasa es obvio que si él es el fabricante dice que no los pasen pues no lo va a pasar así que bueno amigos como ya saben llamen a nuestro amigo joven porque una vez más aquí tiene su número de teléfono este es un negocio ok si pueden comunicarse con él están interesados en este producto pues lo pueden hacer y vale que lo vieron aquí en campo de emolición y nada amigos gracias gracias una vez más por el apoyo que nos están brindando y nada que nos puedo decir nos vemos en el próximo gracias un abrazo bye bye